En días pasados, Juan Carlos Samaniego, presentador de Teleshow y periodista de Crónica, a través de un contacto telefónico en vivo para el programa No Somos Ángeles en Bolivia, dijo que Larisa Riquelme y Jonathan Favro estarían viviendo juntos. Nuevamente le volvimos a realizar personalmente esta consulta y él lo volvió a confirmar y explicó el por qué esto no había salido a la luz pública. Claro, no se había dicho porque por un montón de cosas, por un montón de factores, en principio se había ocultado la relación de noviazgo en principio y después ya que estaban viviendo juntos. Por una cuestión también de mantener esa fantasía que estaban creando, una cuestión también de mantener esa fantasía que estaban creando, que estaba creando ella en el programa de Marcelo Tinelli. Que estaba creando ella en el programa de Marcelo Tinelli. Marcelo de Lomas, él es, a ver cómo te explico, es la persona que una persona desea en toda la vida, es perfecto, es un caballero, es fino, tiene todo y me gusta mucho. ¿Tú querías arreglarte con él? ¿Por qué no? Oh, sueña, tal vez llegas al matrimonio con él o no. No, 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 matrimonio me falta mucho todavía, tengo muchas cosas por hacer todavía. Era un juego que hacía con Tinelli, entonces si contaba que ya estaba conviviendo con Jonathan Favro, esa fantasía creada para los televidentes se iba a derrumbar. Si contaba que ya estaba conviviendo con Jonathan Favro, esa fantasía creada para los televidentes se iba a derrumbar. Según el punto de vista de Samaniego, esa revelación afectaría el proceso de divorcio que tiene Favro con su actual esposa, pero también hasta donde él sabe, ambos ya habrían solucionado este problema mediante un arreglo económico. Yo no sé, en las cuestiones muy íntimas de ellos no sabemos mucho, pero en cuestiones legales uno sabe que si es que se presentan pruebas de infidelidad, influyen en el proceso, pero según las informaciones que se manejan de manera extraoficial, porque nada oficial, según las informaciones que se manejan de manera extraoficial, él llegó a un acuerdo amistoso con la esposa, él llegó a un acuerdo amistoso con la esposa. Yo imagino que debe tener de por medio un trato, un acuerdo económico, porque si no nada sería amistoso, o sea, tiene que haber un trato económico de por medio. Tiene que haber un trato económico de por medio. Puentes muy fidedignas y confiables a Juan Carlos Samaniego, le habrían contado que Favro ya le habría puesto algunas restricciones a Larisa. Sí, sí, es una relación seria. Es más, a mí me pasan informaciones de que Larisa incluso tenía viajes a nivel internacional y que estuvo cancelando algunos viajes justamente porque Jonathan cada vez quiere tomar mucho más en serio la relación y la quiere solo para él. Jonathan cada vez quiere tomar mucho más en serio la relación y la quiere solo para él. Y no para los demás. Ahora, que no se entienda mal esto, o sea, no para los demás porque ya no quiere que esté viajando, entonces, si la oferta no es demasiado jugosa, le pide que se quede. Si la oferta no es demasiado jugosa, le pide que se quede. En caso de que se llegue a concretar la boda entre estos dos personajes del Paraguay, implicaría que ambos sufran una devaluación. ¿Qué implicaría la boda? La boda implicaría que eventualmente la marca, porque es casi como una industria Larisa Riquela, porque generó muchísimo dinero en este 2011 y en parte del 2010 también, que probablemente deje de generar todo el dinero que venía generando. Probablemente deje de generar todo el dinero que venía generando. ¿Por qué? Porque se quedaría en la casa. Aparte habría que ver también el efecto de ser ya una señora, porque ser una mujer sin compromisos, de repente hace que... Más en su caché. Y claro, porque esto es como una bolsa de valores. O sea, la cotización podría bajar desde el momento en que ella se comprometa seriamente y pasa a ser una señora. Podría bajar desde el momento en que ella se comprometa seriamente y pasa a ser una señora. Y de una manera estrogizada se maneja, ¿verdad? De que está el trámite de Igor Sehorachón-London-Favro y tendrá que esperar el tiempo que establece la ley para que pueda volver a casarse. Tendrá que esperar el tiempo que establece la ley para que pueda volver a casarse.